Hola, hola. Con ustedes Joaquín Torres García, Arte en Construcción, otro libro de Pinta tu aldea, una colección de Editorial Calibroscopio que nos acerca a la pintura de grandes artistas de Argentina y de Latinoamérica, y junto con las obras, historias. En este libro, distintas autoras y autores de Argentina y de Uruguay jugaron, a partir de un cuadro de Joaquín, a escribir. Con ustedes, ¿Por qué esas caras? de Horacio Caballo, escritor uruguayo. ¿Por qué esas caras? Querida abuela, espero que estés mejor de la tos y que hayas podido salir al balcón a mirar el mar. Yo estoy súper contento. Recién me acordé de esa frase que siempre repetís vos cuando venís por casa y que dice algo así como, no hay mal que por bien no venga. En realidad yo nunca la entendí bien, pero ayer en medio del apagón, papá la dijo y a mí me pareció que te veía entre nosotros, con las velitas brillándote en los ojos. En ese momento todo se me iluminó, aunque los apagones siguen cada dos o tres días. Eso vendría a ser el mal. El bien es que las últimas veces inventamos cosas para hacer en la oscuridad. Primero a mamá se le ocurrió lo de las sombras chinas y Camila, Lucía, papá y yo buscamos maneras de poner los dedos para que en la pared del fondo, la del clarito azul, aparecieran viejitas conejos y monstruosidades sin formas. Fuimos inventándole una vida a cada uno de esos personajes y mamá, como hacían los hombres hace cientos de años, bajo las sombras altarinas de las velas, las anotaba en un cuaderno. Más tarde a papá se le ocurrió el juego de los cuadros. Lo que hace, cuando hay luz, claro, es buscar un libro que tiene pinturas de como mil pintores diferentes de todos los tiempos. Cuando encuentro un cuadro en el que hay tres personajes, pueden ser árboles o animales también. Camila, Lucía y yo tenemos que representar esa imagen con el cuerpo. Tronco de sauce, cara de toro, gesto de viejito mirando girasoles. Ayer estábamos contentísimos porque encontré un cuadro donde hay tres niños debajo de unos banderines de colores. Camila dijo que era un cumpleaños donde se quemó la torta y puso cara de torta quemada. Lucía que los reyes magos no les trajeron lo que querían. Se quedó en la punta sosteniendo una pelota parecida a la del cuadro, pero mucho más chiquita. A mí se me ocurrió que aunque parecen un poco tristes, están contentos, pero ponen caras de amargados para burlarse del que los pinta. Me puse un gorrito blanco y me acomodé en el medio. Estábamos igualitos. Tenés que verlo. Con la carta te mandamos una postal de ese cuadro. Nos quedamos esperando. A ver qué te parece a vos. Abuela, ¿por qué esas caras? Va también un abrazo grandote. Y cinco, que te mejores. Rafa. Un texto de Horacio Cabaño.